Buenas tardes con todos los presentes. Continuando nuestra sesión BIM 14x14, celebrando el Día Internacional del BIM, vamos a abordar el tema de cómo enfrentar a tu jefe para hacer BIM. ¿Te ha pasado que siendo un profesional del rubro del diseño o de la construcción, te has topado con el maravilloso mundo del BIM y te gustaría poder abondar en ello e implementarlo en la empresa en la que trabajas o bien aplicarlas en tus proyectos? Pues bien, abordaremos el tema de cómo enfrentar a tu jefe o cliente a implementar las metodologías BIM. Empezamos. Para ello, primero debemos identificar el problema. ¿Por qué las empresas no se atreven a implementar BIM? Existen muchos factores por los cuales la metodología BIM no ha sido implementada en una empresa o en un equipo. Hoy haremos una pequeña lista de dichos factores y la forma de cómo podemos abordarlas para solucionar esta falencia. Factor número 1. El miedo a lo nuevo. Es natural en el ser humano el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo, a lo que es desconocido. Y dicho miedo se hace aún más grande cuando no se trata de una decisión personal sino de una decisión de equipo. El cambio a la tecnología BIM nos obliga a hacer un salto nuevo a una zona que probablemente desconocemos y que por ende nos genera muchas dudas e intrigas. Factor número 2. El tiempo que demora en implementarse. Siempre que hablamos de algo nuevo también se debe de tener en cuenta el tiempo que nos va a demandar aprender a dominar esa nueva metodología. Para muchos empresarios el tiempo es sinónimo de dinero. Por ende, pensar en implementar algo nuevo les demandará un costo extra en sus recursos económicos. Factor número 3. ¿Será que implementar esta nueva tecnología significa también requerir nuevos recursos humanos? A la hora de hablar de dominio de una nueva herramienta se generan las dudas acerca de la cantidad de personal nuevo que se requerirá para poder dominar dichas herramientas. Y con esto también llegamos a un siguiente factor número 4. Cambiar el sistema con el cual trabajamos. La manera como se desarrolla internamente una empresa es el resultado de un constante ajuste entre diferentes especialistas tanto de diseño, presupuesto y construcción. Cada cual ha manejado herramientas variadas que han sido dominadas en su propio campo y de forma independiente. ¿Implementar metodología BIM implicaría también el cambio del sistema actual de la empresa? Y finalmente, y no menos importante factor número 5. La demanda de esta tecnología en el mercado actual. Muchas pequeñas empresas pueden considerar que la metodología BIM solo corresponde para obras grandes por su complejidad en el diseño y construcción que estas demandan. Y por lo que se cree que no es indispensable alinearse al avance de dichas tecnologías. Pues bien, vamos a analizar todo esto con varios otros temas más adelante para poder hacerle frente a todos estos miedos, a todos estos factores que impiden que se desarrolle o que se implemente metodología BIM dentro de nuestras empresas. Una vez identificados todos esos factores, podemos pensar en una estrategia para poder abordar el tema con nuestro jefe o equipo de trabajo. Pero, antes de hablar de BIM, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos para no caer en errores gravísimos. Por ejemplo, debemos estar completamente seguros de qué es BIM y qué no es BIM. Para empezar, podríamos decir que BIM no es una moda. Algunas personas consideran que esto es un simple capricho de unos cuantos especialistas que buscan resaltar sus productos en el mercado haciendo quedar mal a las ya acostumbradas herramientas en un proceso de diseño y construcción. Todo lo contrario, BIM es una metodología revolucionaria que cambiará muchos aspectos y costumbres del desempeño del rubro de las edificaciones y definitivamente ha llegado para quedarse y por qué no para evolucionar con el tiempo. BIM no es un software. Actualmente, aún existe cierta confusión en tanto si BIM es un programa en específico. Cabe aún la aclaración que no se reduce al uso de un solo programa. Existe infinidad de softwares dedicados a esta metodología. Entre ellos, los más destacados son Revit, Archicad, Allplan, Tecla, Robot y demás ejemplos. Por lo que, la implementación de esta metodología requiere de un estudio profundo acerca del desempeño de la empresa a la cual se desea implementar BIM. BIM no es un modelo 3D. Sería un verdadero error asumir que hacer un modelo 3D ya es hacer BIM. BIM va más allá de solo modelar 3D. Incluye información, datos precisos, parametrizados y de características modificables durante el desarrollo del proyecto. Una vez aclarado todo aquello que no es BIM, pasaremos a ver qué es en realidad y cómo se debería de trabajar con esta metodología. BIM es un conjunto de herramientas informáticas que permiten el trabajo colaborativo entre diferentes especialistas gracias a que se genera información dentro de un modelo constructivo digital en el que podemos visualizar las diferentes etapas y procesos de vida útil de un proyecto. BIM es una metodología que permite mantener organizada la información de los componentes físicos de una edificación. En resumen, podríamos decir que es una manera de trabajar de forma coordinada entre muchas personas con diferentes disciplinas aportando a un mismo proyecto con un mismo objetivo. Ahora hablemos de la terminología BIM y el lenguaje técnico. Una vez entendido todo lo anterior, debemos de hablar de las palabras más importantes a tener en cuenta. Una de estas es un lot. Pues bien, ¿qué es un lot? Un lot es un estándar que permite especificar cuánta información está contenida dentro de un modelo o de un elemento del modelo. Cabe indicar que un lot 100 es un modelo conceptual donde se plasma una idea, se hace una aproximación a lo que se quiere construir. Un lot 200 ya es un modelo aproximado a las dimensiones reales. Un lot 300 es una geometría exacta, precisa, con medidas cuantificables e información de materiales. Un lot 400 ya contiene medidas y detalles de fabricación. Y finalmente, un lot 500 que es mejor conocido como un modelo As-Build es aquel que se llevará a obra. Por otra parte, tenemos las dimensiones del BIM, que es una forma de estandarizar la información de los modelos. Partiendo desde el ya conocido 2D, que simplemente son planos, el BIM complementa con modelos 3D, que viene a integrar espacios tridimensionales. El 4D que nos habla de la planificación de la obra. Un 5D en tanto costos y presupuestos. Es decir, ya tenemos el modelo bastante avanzado hasta en su nivel de costo para poder llevarlo a obra. El 6D ya implementa el desarrollo sustentable del proyecto. Y finalmente, el 7D para operación y mantenimiento del proyecto. Es así como este modelo se dice que abarca toda la vida útil de un edificio. Bien, luego de haber planteado toda la problemática que implica implementar BIM, ahora podemos hablar de abordar el problema de enfrentar a nuestro jefe o equipo de trabajo para poder adentrarlos al mundo del BIM. Para ello, es necesario identificar en qué aspectos nos conviene utilizar BIM en nuestra empresa. Es decir, si yo tengo una empresa que está creciendo, que es pequeña y aún no está considerada para obras o proyectos grandes, pues debo enfocarme en aquellas falencias de mi empresa a las cuales puedo dar solución desde el enfoque de la metodología BIM. Por poner un simple ejemplo, hablaremos de una empresa diseñadora que se dedica a crear proyectos desde las ya acostumbradas herramientas 2D. Sabemos que el proceso creativo lleva desde la imaginación plasmada en un papel hasta la representación gráfica en planos. Continuando el proceso, diremos que buscan una tercera empresa que genera los modelos 3D y la representación visual requerida para hacer la venta y publicidad del proyecto, lo cual requerirá de una inversión de tiempo y recursos extra para poder generar dicho elemento. Es ahí donde ya podemos identificar un primer problema. La generación del modelo 2D a partir de los planos puede ser un proceso superado en tiempo si utilizamos herramientas BIM que nos permitirán ir generando dichos modelos desde el primer trazo de un muro. Continuando con nuestro ejemplo, podremos hablar de la generación de información necesaria para lograr la construcción de nuestro modelo. Es aquí donde pensamos en procesos de costos y presupuestos. Habitualmente estamos acostumbrados a llevar esta etapa de costos y presupuestos una vez finalizado nuestro proyecto y si por algún motivo nuestro proyecto sufre algún cambio en su proceso creativo tendríamos que volver a recalcular la cantidad de material por lo que el financiamiento de nuestro proyecto por ende el financiamiento de nuestro proyecto aquí identificamos el segundo problema el volver a calcular la cantidad de materiales del diseño. Bien, entonces pasemos a la solución BIM. Como bien tenemos entendido todos estos procesos que habitualmente lo llevamos por separados dentro de la metodología BIM se llevan de la mano uno con otro al mismo tiempo que va diseñando la arquitectura se va generando la información del material requerido para su construcción y también su representación tridimensional para su entendimiento con otras especialidades como son estructuras e instalaciones. Entonces hablemos de la implementación gradual. Con este simple ejemplo ya hemos logrado establecer que la metodología es necesaria dentro de nuestra empresa pero no solo basta tener todo como elemento teórico sino también es necesario llevarlo a la práctica y para ello podemos valernos de un modelo piloto algún modelo en el cual la empresa ya ha estado trabajando previamente. Recuerden nuestra principal intención es demostrar que las herramientas BIM son realmente efectivas dentro de nuestra empresa lo cual no tenemos duda va a ser una verdad absoluta. Entonces resolviendo problemas una vez lograda esta etapa podemos dar respuestas a todos los factores que en un inicio nos hacían imposible o difícil la implementación de metodología dentro de nuestra empresa. Para ello empezaremos respondiendo a aquellas dudas que hemos identificado por las cuales no se implementa BIM dentro de las empresas. En primer lugar retomamos el factor miedo a lo nuevo la única forma de vencer esto es atreverse a hacerlo demostrar que tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas cosas salir de nuestra zona de confort para ampliar nuestras expectativas a las cuales tendremos mayor dominio en un futuro. Asimismo el factor tiempo que demora la implementación será asumido a la vez que se avanza poco a poco como bien se dice por ahí un pasito a la vez para ello podríamos plantearnos objetivos a corto y mediano y largo plazo estas etapas que haremos una en las que haremos una evaluación final para poder definir lo logrado y de pronto buscar una mejora continua. Esto nos llevará a abarcar nuestro factor número 3 requerir nuevo recurso humano es innegable la posibilidad de implementar en nuestra empresa profesionales que dominen las herramientas BIM pero en realidad puede bastar con que una sola persona un solo profesional esté capacitado en estas herramientas para poder así implementarlas de manera evolutiva para ello es necesario la motivación del personal a descubrir a este nuevo mundo partiendo de pequeños resultados de esta forma también abordaremos el factor número 4 que es el cambio al sistema la manera en la que la empresa como bien ya hemos mencionado este proceso se irá marcando por etapas y definitivamente las herramientas a las cuales ya estábamos acostumbrados no las tendremos ni las podremos cambiar de raíz seguiremos apoyándonos de aquellas herramientas como Autocad Excel y demás programas que han sido habitualmente utilizados dentro de la empresa diremos entonces que el cambio al sistema no sufrirá un golpe agresivo por otra parte el tema de la demanda en el mercado es aún un fuerte factor a enfrentar ya que no existen políticas y normativas que nos obliguen a utilizar esa metodología sin embargo la experiencia extranjera nos demuestra que dicha evolución es innegable así mismo dentro de los países latinoamericanos como es el caso de Perú ya se empieza a dar lineamientos que implican el uso de metodología BIM para obras públicas por lo que proyectarse a un futuro no muy lejano es nuestra mejor opción finalmente cabe recalcar que el uso de la metodología BIM implica un proceso de eficiencia de comunicación y de trabajo colaborativo multidisciplinario por lo cual debemos tener en cuenta que nuestra relación interprofesional estará cada vez más cercana dentro de nuestra vida laboral así que solo queda decir atrévanse a ser BIM implementemos estas herramientas que van a servir para el óptimo desarrollo de nuestros países latinoamericanos estuvo con ustedes Eliana Montiel modeladora coordinadora e instructora BIM muchas gracias por su amable atención aquí y y Gracias.